Y ahí arranca el partido Atención, llegó la indicación del árbitro Pero creo que tiene que ver con que hoy justamente por la altura de Christophe y de Miller No va a buscar centros Charlotte, sino va a buscar combinaciones internas La primera vez que se escapa de la marca Leómez Y entregó la pelota por la banda izquierda para Jordi Alba Atención con esto, da devolución para Joseph El primero lo tiene Benjamín Oh, muy poco retrasado, me parece un poco flojito el pase de Joseph Martínez Tenía un par de opciones porque también apareció Es el primer aviso que envía el equipo local Busquets, entre línea para Robert Taylor Qué buena pelota para Jordi Alba El centro para abajo, el primero Hacia la línea final en el tiro de esquina para Inter Kremasky, Kremasky le va a compartir o le pega Le pegó de derecha para abajo Martínez para Leo Kremasky que acompaña, pide mano, pide mano Kremasky Pide mano Kremasky Sigue jugando el Inter Miami Arroyo que cae Penal, penal, penal Penal a favor del Inter Miami Dice el árbitro Es que es una jugada muy difícil de analizar Parecía penal incluso en la anterior Una mano cuando Kremasky anticipaba la jugada La indicación del árbitro La indicación del árbitro Martínez de derecha Del Inter Miami Al minuto 2 y desde el punto de penal Josep Martínez Esperaba que Messi apareciera por atrás Tony Sí, pero estaba lejos de la jugada Leo Messi la hizo un poco de memoria Se viene la contra Atención con esto Se viene la contra Josian a correr A correr de Andre Gelli Nadie lo acompaña La va a ganar Contragolpe El círculo central Messi Leo Por el cintro Taylor que se la devuelve La pared que funciona Pero Kremasky que recibe Adelante está Josep Martínez Ven, aguántela un ratito Aguántela un segundo Josviak Martínez para Leo 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 La comparte Leo Toquela La comparte Para Kremasky Por arriba No era mala la idea Falta tiempo para eso A full Por la izquierda Este es Brónico Cambio de frente de nuevo Por arriba Sale Calender Sí Dijo La pelota Josviak En el mano a mano Con Deandre Gelli Por arriba Buscar a Bender De cabeza Se quedó sin pierdas Me parece Diego Sí Esta le hicieron bien Se movieron bien A full Y Privet A full Apareció en la salida Por el Para Busquets De taquito Con Leo Messi Leo Sí Por la izquierda Con Taylor Taylor Para Leo Leo En el área Messi Que gira En la marca De Westwood El centro De Jordi Alba Cuando Jordi No Toquecito Que buena pelota Que buena jugada Taylor El segundo de Inter Le pega Messi Le metió Las manos De Acero De Ande Gelli Con el balón Pasa Josep Toco para El rebate Gol Del Inter Miami Apareció al minuto 32 Robert Taylor 2 a 0 Apareció el mejor Refuerzo interno Que tuvo el Inter De Miami El goleador ¿Qué le pasa a Josep Martínez? Toca a Charlotte Avanza Y el centro Calender Y fácil Tenés que tener También Con la pelota Una pizca de sorpresa Y de talento Como para poder Romper el partido Y ir a buscarlo Ahora Le ha faltado eso Le ha faltado esa chispa Que alguien se anime Con el balón en los pies A generar la superioridad numérica A través de un... Por el centro Que buena oportunidad Para Charlotte Si se gira Para el otro lado Puede ser La compartió El centro Lo vivió Haciendo un mal trabajo Sin pelota Está de hecho No dejando tocar Cómodo a Messi La pelota Ni a Busquete Y su jugada Otro centro Pasado Y la vivió Bien calender Otro centro Diego Otro centro Un pase Infiltrado más por dentro No Vuelve a caer otra vez En esto del centro A Cremas Que recibe la falta El árbitro la deja pasar Jordi Alba con el balón No era Perdón Leo Messi Opa Lo bajaron con Jordi Alba No El árbitro Busquets Con Leo Messi Entre dos Leo Ole Se mueve Cremaski Abrieron el espacio Para Robert Taylor Va Messi por el centro Va también Martini Se acompaña a Cremaski Ay Taylor Taylor Centro de Westwood Ahora Martini Que la peina De marcar Salió Cremaski A ver La aguantó Benjamín Levanta la cabeza Fue a buscar a Leo Robó la pelota Full Le pega Full Arriba Corríjame si estoy equivocado Tony Pero es el primer remate Al arco De camiseta número 10 Nunca terminó de estar cómodo En el partido Me parece El polaco Pero no deja de sorprender Que siendo una de sus principales Cartas ofensivas Lo haya sacado Leo Absurdo Leo El tercero Leo Le queda la pelota Leo Messi En el área Atención El rebote para Cremaski Ahí llega la marca de Bender Parece despertar Leo Messi Taylor Alba Cintro Pasado Me gusta Buena oportunidad Atención para Charlotte Se va a animar De surta Llevaba potencia Pero la atrapa muy bien Calender Muy bien Siempre para Leo Atención El cintro Remate Voló Calender Cómo le pegó Swiderski Tony Kierke Sí Se está animando Mucho más También un tiro al arco Fue medio centro Medio tiro al arco Pero se aproxima Charlotte Un centro con mucha potencia Ojo Arroyo Para buscar a Leo Messi La anticipación De a full Allemán Para el descuento Allemán Calender de nuevo A ver Ya cambió la cara Charlotte El cambio fundamental Ha sido la libertad Que ha tenido Swiderski A partir de esas modificaciones A ver Antonella Que está pasando En el banquillo Habiendo goles Me cuenta ahora Allemán Allemán Aceleró Tocó Buena lectura de Arroyo Robó la pelota Charlotte La sigue teniendo En el área Binder se anima No Flotadita Para quién Para nadie Para full A full A full No Llegó a full Pero no llegó O sí No Andrejelen Kremowski Que la pide La tiene Messi Leo Compártala Ah Falta sobre Leo Messi De Westwood Y me lo van a pintar de amarillo aquí A Westwood En algo ha sido inteligente Al menos Postró jugando como un 9 Solitario En esos primeros 45 Swiderski Haciendo la diagonal El sindro Calender Interna es muy buena Para Charlotte Kremowski Cruza la línea Del medio terreno De juego Lo fue a buscar a Leo Messi Ya pasó Taylor Atención con esto Bajaron a Kremowski Hasta que el Inter Miami Llega el tercero Leo Casi llegaba el tercero La barrida Tiempo de Privet Tiro de esquina Para el Inter Miami Milagroso Lo de Privet Lo venía viendo a Messi Se dio cuenta Gómez Si la cambia Puede ser Campana La pide David Ruiz Tiene a Leo cerca Leo la nacida Leo va a enganchar Leo le va a pegar De zurda Leo no la va a compartir Con Jordi Alba ¿Qué pasa? Uh Qué buena lectura Formar de Kermin Vargas Malanda Bien adelantado Vargas con el centro Me gusta el centro Ayemar La más clara Para Sherlock Diego Y allí estuvieron los dos Kermin Vargas Y el gan es Ayemar Un gran centro Balón que tiene Inter Miami Con Sergio Busquets Se encontró a Leo Messi En tres cuartos de cancha Leo para quien Para Gómez Y cantamos el tercero Campana ¡Gol! De la Inter Miami Al 78 Autogol Malanda 3-0 Es una jugada desafortunada Pero daba la sensación Para Ayemar Ayemar marcado por dos Qué buena oportunidad De descuento Le queda la pelota a full A full peguele derecha No se animó de zurda tampoco ¿Por qué no remató a full? Entregó para Campana Se mueve Gómez Corre Messi La tiene Gómez Y la salida Tiempo de Carina Circa el cuarto de Inter Miami Está haciendo Tuvo un muy buen ingreso Diego Gómez El otro día Le costó contra Danas Pero con un partido Más Se entrega la pelota Para Jordi Alba Por arriba Fue a buscar a Leo Messi Campana que la aguanta Campana Mal teniendo en cuenta Que está el resultado liquidado ¡Leo! Qué buena pelota para Campana El rebote Campana le quina Campana La comparte con quien Con Leo Messi No Campana para Leo ¡Gol! ¡El Inter Miami! A cuatro de final Faltaba el gol del Cosby ¡Leo Messi!